Guamuchil, Sinaloa, consentido por sus seres queridos el niño José Julián Parra Román celebró su segundo aniversario de vida. Sus papás Julián Alberto Parra y María José Román, le organizaron una increíble fiesta al estilo Pau Patrol, su personaje favorito. Con bonito disfraz lució el niño José Julián, fotografía, Alma Urias el debate en esta ocasión tan especial, lo estuvieron acompañando sus abuelos José Rosario Román Rojo, Leticia Amaya y María Matilde Gámez. Familiares de José Julián lucieron una bonita playera temática, fotografía, Alma Urias el debate quien lo sorprendió con un espectacular obsequio fue su querida madrina María Amaydaniz Parra Gámez. La encargada de que los niños gozaran de la fiesta fue la payasita, robotina, los pequeños disfrutaron de pegarle a la piñata, fotografía, Alma Urias el debate diversión al máximo para los niños, fotografía, Alma Urias el debate en esta nota, Guamuchil piñata Pau Patrol diversión. ¡Gracias! ¡Gracias!